hola un saludo desde android pc.es hoy estamos en un unboxing y posterior review en este caso se trata de una aspiradora de mano de la marca red road una aspiradora con referencia a v17 que nos ofrece un diseño bastante clásico pero en este caso cuenta con dos rodillos motorizados y un sistema de diseño nube para mejorar la aspiración además cuenta con un motor bastante potente de 450 vatios con una potencia de succión de 155 w y una presión de 26.500 pascales que está bastante bien dentro de esta gama de productos es una de las más elevadas que hemos visto además de los dos rodillos motorizados el motor cuenta con un sistema de filtrado y el depósito cuenta con un sistema de filtrado de antipartículas y según las especificaciones aseguran un ruido contenido de sólo 60 tv algo que está bastante bien dentro de este sector además dispone de una una pantalla led para darnos toda la información y un diseño como vemos muy atractivo con sistema de rótula de diferentes puntos de desmontaje del tubo principal y otros complementos que nos ayudan a limpiar diferentes zonas de nuestra casa de forma cómoda vamos a abrir y vamos a ver cómo viene empaquetado y que nos ofrece bueno como podéis ver viene todo el contenido perfectamente encajado cada uno en su en su compartimento y vamos a proceder a sacarlo y vemos cuáles son todos los componentes que nos ofrece este nuevo aspirador ahora bueno aquí tenemos todo el contenido de lo que viene en la caja como veis tenemos un montón de complementos para para esta aspiradora el tubo largo además un sistema de articulación individual por si tenemos que atacar a 90 grados o de otros ángulos siempre podemos montar eso y añadirlo a un elemento más corto como por ejemplo este este brazo de ataque directo luego tenemos un soporte también para anclar la pared y poder usar el cargador que viene incluido dos rodillos extras tenemos también un cepillo una articulación flexible y un cepillo con dos posiciones para absorción con este cepillo primetral y demás después tenemos el rodillo motorizado principal grande con los dos rodillos que ya vienen incluidos y aquí tenemos dos rodillos extras que podemos reemplazar en este este motorizado además viene otro otro cabezal más pequeño y el manual y además el aspirador claro el motor el motor principal con la batería desmontable vamos a ver un poco la batería la batería como vemos se encaja en la unidad principal y cuenta con una potencia de 2600 2500 miliamperios hora 64,8 vatios hora y la podemos reemplazar por por otra de la misma marca retro sin sin problemas incluso podemos tener dos y así alargar el el tiempo de trabajo entre una y otra tiempo que varía dependiendo de la potencia que vayamos a usar dentro de los diferentes programas que tiene vamos a ver un poco el grupo motor aquí tenemos como vemos un diseño bastante clásico pero destaca por esta este acabado metalizado en la parte superior aquí el logo de red road que podemos desanclar y anclar con esta posición y aquí abajo tenemos el acceso a el depósito que viene con un pequeño cepillito además para limpiar que viene montar y desmontable aquí algo que es bastante práctico para ofrecerlo la verdad y además tenemos aquí el acceso a el depósito para vaciar y el filtro con los conos de succión que se monta y desmonta muy fácil como veis vamos a conectar la batería para cogerlo aquí tenemos el gatillo para trabajar y aquí podemos montar los diferentes elementos todos tienen su punto de anclaje y botón para montar y desmontar y no y de hacerlo bastante bien porque no trabajan solo a presión hay algunos que trabajan solo a presión y se pueden salir estos todos tienen un botón de anclaje cosa que se agradece bueno solo tenemos que encajar este orificio con esta pieza de aquí y ya lo tenemos encajado para extraerlo pulsamos este botón rojo y ya sale y aquí podemos ver la pantalla LED que nos indica el estado de carga de batería aquí vamos trabajando en modo eco medio y turbo como veis no es que haga mucho ruido especialmente está bastante bien así que parece que se cumple esa especificación de 60 dB pero claro depende del modo bueno esta es la aspiradora luego veremos más en detalle en unas pruebas de rendimiento como funciona el ruido que hace y la potencia de succión que nos ofrece así que nos vemos en androepc.es con más datos sobre esta nueva aspiradora de mano RedRock V17 RedRock V17 hasta luego 5 2 y y Gracias por ver el video.